Han reportado, ¿no? Bonos, vales de gasolina, viajes internacionales, todos estos gastos que tenían en exceso a fin de ajustar las finanzas. La información la tiene nuestro compañero Diego Rivero. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, anunció un acuerdo en materia de austeridad en la Cámara de Diputados con seis medidas que reducirán diferentes apoyos económicos a los legisladores y cuyo monto aún no es cuantificable. En conferencia de prensa conjunta con los coordinadores parlamentarios del PAN, Marco Cortés, de Morena, Rocío Nález García y del PRI, César Camacho, así como el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, Martínez Neri anunció la cancelación de bonos, vales de gasolina y telefonía celular a diputados. El también coordinador del PRD dio lectura a los seis puntos que contempla el acuerdo. No habrá apoyos adicionales para los diputados por sus actividades parlamentarias con motivo de fin de año, como sucedió en diciembre pasado. Los apoyos complementarios que por norma reciben los diputados, más allá de su dieta para el cumplimiento de sus funciones legislativas como representantes populares, serán plenamente comprobados conforme a la ley de transparencia con recibos fiscales. Cuando no sea así, los recursos deberán reintegrarse a la Cámara de Diputados. Se cancelan todo tipo de viajes internacionales, salvo aquellos estrictamente indispensables que deberán ser autorizados por la Jocopo, siempre en clase económica. Se cancelará la prestación del servicio de telefonía celular, no habrá apoyos de vales de gasolina para diputados y se disminuirá en un 25% el gasto en alimentos. Asimismo, Martínez Neri aseveró que el presupuesto de la Cámara también se verá disminuido. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y se pregunta uno, ¿qué no lo pudieron haber previsto antes de aplicar el gasolinazo? No, al partir del día primero de enero subieron los precios de las gasolinas. Hay que recordar que en México todavía no están liberados los precios de las gasolinas. Hay un solo actor, hay un monopolio. Si esto ya lo habían analizado desde septiembre de dos mil dieciséis y lo venían cocinando desde hace cuatro años, no podían haber tomado estas medidas de manera anticipada, de forma prudente. ¿Por qué hacerlo ahora y sobre las rodillas? Bueno, vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera.